Cuántas palabras se han quedado sin decir Cuántas las noches que he pasado sin dormir Las ilusiones que se mueren al nacer Tristes mañanas con un triste atardecer Un día te dije por tu vida pasaré Tú me hablarás y yo no me detendré Las cosas pasan muchas veces sin pensar Las consecuencias que pueden ocasionar Todo este tiempo he tratado de ocultar Un sentimiento que me ahoga sin cesar Pero esta vez voy a decirte la verdad Hoy te diré cuánto te quiero Todo este tiempo he tratado de fingir En vez de llanto he logrado sonreír Pero es que mi alma ya no puede resistir Hoy tú sabrás cuánto te quiero Un día te dije por tu vida Tú me hablarás y yo no me detendré Las cosas pasan muchas veces sin pensar Las consecuencias que pueden ocasionar Todo este tiempo he tratado de ocultar Un sentimiento que me ahoga sin cesar Pero esta vez sin cesar Pero esta vez voy a decirte la verdad Hoy te diré cuánto te quiero Todo este tiempo he tratado de fingir En vez de llanto he logrado sonreír Pero es que mi alma ya no puede resistir Hoy tú sabrás cuánto te quiero Hoy tú sabrás cuánto te quiero Hoy tú sabrás cuánto te quiero